La solidaridad de los pastuzos no se hizo esperar. Realmente quedamos sorprendidos siempre que hacemos el llamado a la comunidad pastuza y a la comunidad nariñense para extender los lazos de solidaridad, despierta. Más de una tonelada de ropa y elementos de aseo fue recepcionada para las 1.200 personas. Han traído de todo, o sea, tenemos zapatos para niños, zapatos para adultos, ropa interior para mujeres, elementos de aseo. Ayuda a nivel nacional también fue recepcionada en la campaña que concluyó este miércoles 1 de agosto. Las ayudas serán enviadas por vía aérea.